Tiene tanta injerencia. Los niños, niñas y adolescentes de Manizales marcharon en forma de protesta porque rechazan drásticamente el reclutamiento por grupos armados ilegales ya que someten a los menores a explotación laboral, abuso sexual, físico y moral derechos que son contemplados en la constitución política de nuestro país. Con el apoyo de la Policía Nacional y uniéndose al llamado mundial que busca ejecutar programas y adoptar medidas posibles para evitar el reclutamiento de niños a grupos armados al margen de la ley, marcharon para protestar y luchar por la protección de sus derechos. Si la campaña se viene realizando a nivel nacional porque no queremos más niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento ilícito. La constitución política de Colombia en el artículo 44 establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás lo que obliga a los mayores de edad a protegerlos de los diferentes tipos de violencia y abusos. La gente estuvo muy animada, nos acompañó en la marcha y dijo que eso era lo que necesitaban para que las personas se dieran cuenta del flagelo que se está viviendo día a día. En Colombia es una medida muy recurrente que incluyen a menores de edad en acciones delictivas. Eso se conoce desde los principios de la ciudad de Cabo en 1997 como el niño soldado, referente que pretende ser acabado por parte de los mismos afectados ya que se está perdiendo la inocencia y alterando la ley que los protege. En las últimas horas...